Una línea que se acuesta Ademán de la canción Duerme el cántaro su siesta Pide fuente y descanso Una pregunta de adentro Yo camino y a ella voy Y cuando la miro entiendo Lo que hago es lo que soy Y en esta confusión En esta sinfusión Prefiero ver espacio entre los dos Soy parte de una parte del adiós Una línea va de adentro El camino y la canción El descanso duerme y siento Lo que hago es lo que soy Y en esta confusión En esta sinfusión Prefiero ver espacio entre los dos Soy parte de una parte del adiós Si te vas Soy destello de un mar que canta Al volver Viajo como agua en lo profundo Tiempo atrás Recorrer Nunca será demasiado Hacer frente al contraluz Hacer frente al contraluz Línea pájaro sin fuente Pregunta que de repente A la sombra le da luz 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 Oh, luz Le da luz Le da luz Le da luz Unero 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 Unero